Prometiste dejar de lado los sentimientos Prometiste vivir sin ella por el momento Pero no puedes estar una noche sin pensar en ella No puedes latir ni un momento si ella te deja Si ella se aleja Me estás portando mal corazón, corazón Me estás haciendo mal corazón, corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres pero como no te entiendo Corazón